con Tribunales 2, porque ustedes saben que hoy se va a conocer la sentencia por este juicio, este juicio que llevaron adelante las madres de Ituzaingó, anexo. Humigaciones que han enfermado a gran parte de la población y que gracias a la lucha de estas madres hoy se va a conocer finalmente un veredicto. Está con nosotros Hernán Ronco. Adelante Hernán. Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, una jornada importante como lo decías vos, lógicamente porque hay muchas personas expectantes respecto a lo que pueda suceder a esta hora, nada más allí en la Cámara Primera del Crimen, donde estamos ya en contacto y lo vemos ya en pantalla a Jorge Basalo que está cronicando las instancias de lo que sucede. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Hernán, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. El presidente de la Cámara Primera del Crimen, el doctor Lorenzo Rodríguez, dijo esta mañana cuando dos de los tres acusados hicieron uso del derecho de la última palabra que se podía extender la deliberación para en definitiva llegar a una resolución y dar a conocer el veredicto y dijo a partir de la hora 14, me parece Hernán que vamos a escuchar el veredicto después de la hora 15, 15.30, me parece a esta hora el bullicio de todos los colegas, esto se parece a un parque de diversiones más o menos, pero les puedo asegurar que hay mucha expectativa y mucha tensión porque en definitiva dos de los tres acusados pueden resultar o absueltos o condenados a vida cuenta de que los fiscales, el doctor Novillo Corbalán ha pedido junto al doctor Mateu, condena efectiva, tres años para el aeroaplicador Edgardo Pancelo y cuatro años para uno de los productores Francisco Parra. Pero le voy a preguntar al abogado querellante, doctor Martínez, ¿ha recibido alguna información de la Cámara en relación al horario? ¿Se puede extender el momento de dar a conocer el veredicto? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, o sea, información de la Cámara no, porque están deliberando y además deliberan en secreto, pero de acuerdo a la presunción que está el horario que está manejando usted de 15, 15.30, pueden ser los correctos o puede alargarse más porque hay muchas cuestiones a discutir. La responsabilidad penal, supongamos que entiendan que hay condena condicional, si además hay que poner el pedido de los fiscales que dijeron el tema de la prohibición de la cuestión de los agroquímicos para el uso en una cuestión aérea, ¿no es cierto? Y además también toda la cuestión de si en definitiva se lo va a imponer esa cuestión subsidiaria que han pedido los fiscales en cuanto a realizar tareas en los ocromios oncológicos durante un determinado tiempo. Todo eso es motivo de discusión y obviamente está demorando la resolución final, ¿no? Bueno, ya lleva la deliberación 4 horas y reitero, Hernán, el dato que ha trascendido es que el veredicto se estaría escuchando no antes de la hora 15, 15.30. Obviamente no lo podemos confirmar, la puerta se tenía que abrir de la sala de audiencia a la hora 14, está cerrada, ustedes lo pueden apreciar. Estamos aquí con mucha expectativa aguardando, ante cualquier novedad los estoy llamando de inmediato. Jorge, para pasar un poco el limpio, son dos de los acusados que están más comprometidos, ¿verdad? Sí, exactamente, sobre todo uno de ellos, Francisco Parra, Hernán, son dos hechos. Fumigaciones posibles que habrían ocurrido entre octubre del año 2003 y febrero del año 2004, habría sido una fumigación terrestre con lo que se conoce la máquina mosquito y solamente está imputado por este hecho, por lo que tiene que ver con la contaminación ambiental dolosa, Parra, solamente Parra del hecho del 2003 y 2004. Y del 2008 tenemos dos hechos, fumigación aérea, una de Parra y Pancelo, el aeroaplicador, y la otra de Parra con el otro imputado que va a quedar absuelto. Por eso Jorge Gabriel esta mañana, cuando tuvo la posibilidad de manifestarse ante la Cámara Primera, no lo hizo, porque bueno, los fiscales para ir por la duda han pedido la absolución y a eso ya lo sabemos, la duda es saber qué va a pasar con Pancelo y con Parra y saber, por ejemplo, si va a haber condena o no, en caso de que haya condena, si será de cumplimiento efectivo o no, y si va a hacer por unanimidad o por mayoría, porque lo que podemos descontar es que, y lo decíamos también, este fallo va a continuar con alguna apelación, casación, así se denomina correctamente, ante el Superior Tribunal de Justicia. Y en cuanto a la supuesta condena que podría llegar a aplicarse, se habla de trabajos comunitarios, ¿esto por qué sucede, Jorge? Los fiscales pidieron, pidieron, tres años para el aeroaplicador Pancelo y cuatro años para el productor Parra, pero, pero, subsidiariamente, esto es algo que también se puede pedir, de hecho los defensores también lo hacen, en caso de que el tribunal entienda de que no tienen que ser condenados, que se le aplique el trabajo durante cuatro años en dispensarios de la Ciudad de Córdoba o en el Instituto Oncológico. Esto es cuando, bueno, se deja la puerta abierta al tribunal, si ustedes entienden que no corresponde lo que yo estoy pidiendo, les hago un segundo pedido. Qué raro el pedido, ¿no? Suele ocurrir, suele ocurrir por allí, por ejemplo, cuando se puede llegar a cambiar la acusación, suponte, les doy un ejemplo así muy general, un acusado que está por homicidio simple y a lo mejor se está discutiendo una legítima defensa, el defensor entiende que es legítima defensa, entonces pide y dice, pero, pero, si ustedes lo llegan a condenar, bueno, lo podrían condenar por esto. Un doble pedido, con alternativa. Sí, pero el primer pedido de los fiscales queda claro que es condena de prisión efectiva. Y créanme que si llega a haber una condena de prisión efectiva, bueno, como antecedente va a ser muy significativo. Es muy complejo poder resolver en relación a este juicio, hemos escuchado muchísimos testimonios, se incorporó muchísima prueba y la verdad que no es nada sencillo poder tomar una decisión. Habrá que ver por eso, si es por mayoría, por unanimidad, y tal vez por eso se deba la posibilidad de que se extienda la deliberación del tribunal. Habían dicho a la hora 14, ahora nos están diciendo de que tal vez hora 15, 15.30, Hernán, y con estas expectativas nos quedamos aquí para poder ofrecerles el veredicto en vivo y en directo. Bien, conexión abierta contigo entonces, Jorge Basalo desde los tribunales. Muchas gracias, abrazo para ti. Hasta luego. Bueno, vamos a agregar que va a ser un antes y un después en una provincia como la de Córdoba, con tanta producción agropecuaria, el veredicto que se va a escuchar en la jornada de hoy. Sigue Nati y Simeneste, buenas y santas. Muchas gracias, Hernán. Gracias por traernos toda la actualidad de una forma tan seria y profesional. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!